Esta actividad la estamos realizando pues para celebrar el día del amor y la amistad y el mes y pues también porque el bienestar de la universidad nos ha brindado esta actividad pues para que la gente pueda compartir, tener nosotros un lindo detalle con ellos y pues para que la gente se acuerde de este día especial y se vaya con una sonrisa para clase o entren a la universidad con una sonrisa. ¡Adiós Poli! Bueno, lo que más me gustó del día del amor y la amistad en el Poli fue que tuvieron un obsequio muy lindo, realmente nos dieron unas rosas al frente en la llegada y también tuvieron un detalle súper bonito que fue poner unas cobijas en el bus y desearnos a todos un feliz día y prepararnos para la sorpresa que íbamos a tener acá. Me parece que este tipo de cosas, hacerlas en la universidad genera un ambiente de esparcimiento genial, nos conecta a todos, nos ponen un ambiente súper rico, dejamos esa mente de institucional y toda la vaina, entonces, nada, delicioso, me encanta.